¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, 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 sí. Con el olor a lluvia que me ha mojado después tus viejos conversaban y su teñido tose el café Y tú no le preguntas y con alguna llora mis ojos son rondos Y tú sabes que me gustas, pero tienes ojos y siempre a mi vez No me voy a querer llegar Tú me dijiste que sí Es que la tarde si se escucha, si te llamar Tú me dijiste que sí No te olvides, no te una manzita, no te quiero Tú me dijiste que sí Con un beso y una florosita, no te quiero Tú me dijiste que sí Y tú te dices, tú te dices Sí, 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 sí No te olvides, no te olvides, no te olvides Es que la tarde si se escucha, si te llamar Tú me dijiste que sí La tucina de tu cabecita, no te quiero Tú me dijiste que sí Con un beso y una florosita, no te quiero Tú me dijiste que sí Y mi madre pregunta con alguna llora mis ojos son rondos Tú sabes que me gustas con mi antojo y siempre diré Tú te dices, tú te dices, sí, 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 sí No te olvides, tú te dices, sí, 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 sí Una manchita me quiero Tú me digas que sí Su mujer soy una porcina en el cielo Tú me digas que sí Con la cama de calma La lana, la lana, la lana, la lana Tú me digas que sí La lana, la lana, la lana, la lana Píjate, yo me siga Píjate, yo me siga La lana, la lana, la lana, la lana Píjate, yo me siga 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 La lana, la lana, la lana, la lana Píjate, yo me siga La lana, la lana, la lana, la lana Píjate, yo me siga La lana, la lana, la lana Si yo te digo que sí 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 Víjate, víjate Víjate